Muy buenos días equipo, me llamo Teresa, ya me conocéis todos, todas, y la clase de hoy va a ser una clase de un par de ejercicios relajantes y relajación, una relajación guiada, ¿vale? Yo ya sé que a la mayoría os gusta, hay algunas personas que les cuesta, bueno, ya sabéis, como omitir este vídeo, ya está, ¿eh? Yo ya tengo en cuenta que habéis hecho el calentamiento, la clase, la última clase que hubierais visto, que no sé cuál es, pero bueno, la verdad que hubierais visto la última clase, y ya directamente el cuerpo está estirado, está caliente, y voy a hacer un ejercicio más, ¿vale? Muy bien, sobre todo voy a trabajar toda esta parte de aquí, ¿vale? que es lo que vamos a trabajar, muy poquito, ¿eh? Todo lo, todo lo que la clase va a ser de meditación, de relajación, ¿eh? Pero nosotros ya nos hemos estirado, ¿eh? Muy bien, y ahora hacia el otro lado, muy bien todo, vale, me quedo, ¿eh? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos, muy bien, yo hago tres, cuatro, vosotros ya sabéis, ¿vale? Todo lo que es final, pues venga, va, uno, dos, uno, dos, uno, dos, muy bien, último ejercicio, ¿eh? Todo lo que podamos estirar las lumbares, ¿eh? Manos, estirar las lumbares, y venga, en línea la cabeza con la espalda, subo despacio, yo voy a hacer dos, vosotros todo lo que el cuerpo me necesite, quedo, y subo, muy bien, suelto, vamos a ver, me voy a tumbar en la colchoneta o en la cama, lo que hayáis decidido para que la meditación, ¿eh? Sea más relax, ¿eh? Y que no tengáis frío, sobre todo que no tengáis frío, muy bien, me tumbo, muy bien, me llevo al principio las rodillas al pecho, estiro todo lo que yo pueda, ¿vale? Suelto un poquito la presión, me voy de lado a lado, ¿vale? Pongo las dos piernas flexionadas con los pies en el suelo, pongo esta pierna a 90, y ahora pongo una mano encima del muslo, e intento que la pierna venga hacia mí, y la mano no le deja, voy a trabajar la ingle, ah, y lo más importante de este ejercicio, bajo biente presionado nos parece en el suelo, comenzamos, ¿eh? Yo presiono todo lo que yo pueda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, muy bien, la otra pierna, igual, ¿eh? Bajo biente presionado nos parece en el suelo, en 90, venga, presiono hacia mí, y la mano no le deja, venga, sigo, la mente aquí, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco, y seis, suelto, vale, ahora me pongo la mano encima del muslo, de la pierna derecha, y la mano detrás del muslo, de la pierna izquierda, lo que voy a hacer es, esta línea hacia adelante, y la otra línea hacia abajo, ¿eh? Coordinación, ¿eh? Esta no la dejo, y la otra va hacia abajo, y tampoco la dejo, venga, bajo biente presionado, al barco del suelo, tres, cuatro, cinco, y seis, suelto, muy bien, vale, ahora cambio, mano en el muslo, en la parte delantera del muslo izquierdo, y la mano derecha a la parte de atrás del muslo derecho, y venga, igual, la izquierda viene hacia acá, y esa viene hacia acá, y no la dejo, venga, bajo, bajo biente presionado, la mente ahí, tres, cuatro, cinco, seis, y suelto, llevo las piernas al pecho, estiro todo lo que ya puedo, y suelto, y vuelvo a presionar, y suelto, muy bien, último estiramiento, brazos anulador de los oídos, talones, y estiro, venga, va, uno, dos, tres, suelto, venga, uno, dos, tres, suelto, muy bien, me quedo tumbado en el suelo, la música ya la tengo preparada, una música muy, muy relajante, manos encima del bajo vientre, o a los lados, cierro los ojos, eh, yo me voy a acercar para que me oigáis bien, vosotros seguís tumbados, y concentrados en la respiración abdominal, estamos concentrados en la respiración abdominal, sentimos como el aire entra por la nariz, va bajando hasta el bajo vientre, y del bajo vientre vuelve otra vez a la nariz, nos olvidamos de todo, de todo, de todo, solamente estamos presentes con la música que hayamos elegido, relajante, y mi voz, seguimos, sentimos como el aire va entrando al bajo vientre, se hincha al bajo vientre, y vuelve a deshincharse. Ahora nuestro pensamiento lo vamos a llevar al bajo vientre, eh, entre el ombligo y el pubis. Eh, vemos como sube y como baja, solamente estamos concentrados en eso, nada más que eso, cuando el aire entra, llega al bajo vientre, él se eleva, cuando el aire sale sin interferir, y se deshincha, eh, se hincha, y se deshincha. Nuestra mente, nuestro pensamiento, ahora está en nuestros pies. Eh, nos imaginamos nuestros pies, no hacemos nada físico, todo es mental, de imaginación, nuestros pies abiertos hacia los lados, totalmente relajados, pesados, esa pesadez sube por los tobillos, parte baja de las piernas, rodillas, y muslos. Sentimos nuestras piernas, desde la punta de los dedos de los pies, hasta las ingles, totalmente relajadas, y pegadas en el suelo. Pesadas, muy pesadas, son una, con la cama, con la colchoneta, los glúteos igual, pesados, relajados, bajo vientre, bajo vientre, bajo vientre, relax, todo el sistema digestivo, todo el alto vientre, distendido, relajado, nuestro pecho, abierto y relajado, abierto y relajado, ahora sentimos que nada físico, todo es de pensamiento y de sentir, siento como mis hombros van cayendo, cayendo, hasta llegar a la colchoneta, y hacerse uno con la colchoneta, y las cervicales igual, se van relajando, 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 y ahí mi pecho se abre, y se distiende cada vez más, se abre hacia los lados, hombros cervicales, totalmente relajados, pegados en la colcha, y el pecho totalmente abierto y relajado, los brazos pesan, relax, antebrazos igual, relax, las manos pesadas, relajadas, toda la columna vertebral, desde el cotsis hasta la base del cráneo, siento las vértebras como una a una, se van relajando, y se van dejando caer en la colchoneta, desde el cotsis hasta la base del cráneo, igual la espalda, toda la espalda se va relajando, y pesa, y se queda pegada en la colchoneta, homoplatos abiertos, relax, cuello, todas las vértebras, cervicales, hasta la base del cráneo, la sentimos, se van relajando, relajando, cuero cabelludo, relax, frente, relax, cejas, relax, ojos, nariz, pómulos, distendidos, relajados, oídos, boca, y mandíbula, sentimos todo nuestro cuerpo, relajado y distendido, pegado en la colchoneta, no nos dormimos, simplemente disfrutamos de este relax, relax, tenemos todo el tiempo del mundo, yo simplemente me voy a despedir, pero vosotros, totalmente relajados, y disfrutando de este relax, que es la base, de todas mis clases, que tengáis muy buen día, y una buena relajación, que es una buena sensación, pero también vamos, que es la base, cuarentena, se establece la base, se dice un加入, ¿sé? y una zaga,